bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro en canal mundo alternativo y aquí estamos hoy para compartir otra experiencia que gentilmente nos concedió una consultante donde vamos a ver algo muy interesante y donde bueno encontraremos algo que en las regresiones en general aparece esto pero hoy lo vamos a ver bien puntualizado y bien en particular lo que apareció básicamente es algo que a través de un mecanismo de un proceso que se realiza es la identificación de un familiar de esta vida si en digamos como participante de una vinculación en una vida pasada o sea que conmigo interactuó y tuvo algo que ver sí cuando hablamos de karma nosotros vemos que puede llegar a tener que ver algo de esto que aparece en esta interrelación como algo no terminado de parte de alguno de los dos protagonistas o de parte de los dos sí para algo por alguna razón se repite el escenario de y se repiten las vinculaciones y acá vamos a ver algo particular lo voy a describir en pocas palabras y después ustedes lo van a poder ver en la regresión lo que aparece básicamente que es muy interesante que los padres adoptivos de esta vida de la consultante si ella los identifica como los mismos padres adoptivos en una vida pasada sí es decir esas mismas almas que hoy en otro escenario están jugando el mismo rol lo acaban de jugar en una vida pasada de la misma manera sí después con respecto a los padres biológicos sí ella encuentra algo muy particular y que tiene que ver con los vínculos actuales no que ella se da cuenta que el alma de su hijo en vida actual es el alma de la madre en una vida pasada que es la madre biológica sí y que el padre que ya van a ver en qué intervención tiene no en esa vida el padre de la vida pasada sí es el que fue su marido en vida actual ok esto no es necesariamente significa que hay un karma determinado entre estas personas como lo decía antes puede ser que el fragmento de almas del espíritu que anima el cuerpo de las vidas de hoy de estas personas que tienen que ver con nuestras relaciones estén simplemente cumpliendo un servicio si por algo que vos en este caso la consultante tiene que trabajar si en ese vínculo que aparece supongamos no sé aprender a amar sí o aceptar determinadas cosas o al revés puede ser que la persona que es la consultante haya decidido encarnar sí para que aprendan algo las otras dos personas o una de las dos pero fíjense el particular en roque que se dan aunque este es muy interesante no vamos a comentar obviamente cosas privadas pero ella le encuentra significantes sí a las vinculaciones de cómo se dieron esos juegos de roles en las vidas pasadas y en la vida actual sí entonces bien y lo llamativo desde mi punto de vista que los padres adoptivos son los mismos no los mismos las mismas almas sí que en otro escenario en una vida pasada son las mismas almas que están desempeñando el mismo rol hoy muy interesante desde mi punto de vista cada uno después de ver la regresión saque sus conclusiones y espero sus comentarios muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrega y gracias a la persona que gentilmente nos ofrece compartir esta experiencia sentí como te hagas es sentir eso y deja que aparezca aunque lo sufra por un ratito deja que aparezca la emoción y fíjate bien abandonar lo que hacías de la respiración concéntrate que te ahogás y fíjate bien a ver qué está sucediendo dónde estás cuando te ahogás fíjate tu alma sabe por eso aparece eso dónde estás había agua eso había agua eso había agua eso había agua eso es muy bien y a vos qué te pasaba estabas en el agua fíjate fíjate y se sentí como estás en el agua eso es y qué te pasa cuando estás en el agua que sucede con tu cuerpo fíjate plata es mi cuerpo flota muy bien flota bien y fíjate algo importante esos hombres o mujeres y fíjate bien no es mujer bien bien y cuando flota está vivo ese cuerpo no bien bien y qué más pasa porque flota sin que hagas otra cosa qué te pasa vos no estoy relajada como estoy relajada bien estoy relajada eso es eso es y porque qué pasó está relajada pudiste manejar la cosa que pasó veo un embrión veo un embrión sí perfecto concéntrate en eso fíjate bien veo un embrión todo está el embrión en la panza y puedes identificar en la panza de quién la panza de éster muy bien como como creerías que me podrías decir sos vos ese embrión es muy feo porque es muy feo tiene ojo grande bien sos vos sí bien espero está contenta bien éster está contenta muy bien que está contenta sentí como está contenta contenta porque vos estás ahí y cómo te sentimos con éster real bien tranquila bien sentíte bien con éster tranquila ahí dentro de la panza de mamá que se siente adentro mucha paz es mucha paz mi mamá está bien entonces y eso te hace sentir bien a vos muy bien porque algo más piensa mamá baila baila bien bien y desde allí puedes escuchar a alguien más a papá al abuelo al médico puedes escuchar algo tan apurada porque porque vengo bien y decime algo importante vos querés nacer veo la imagen como de una virgen o como la de una virgen que me mira con dulzura y donde está esa virgen arriba y eso está sucediendo antes de que entres en la panza de mamá no cuando hay por salir bien bien entonces detenete ahí un segundo y vamos a ir más atrás hacia atrás hacia atrás al momento en que programas entrar en la panza de esa mamá éster voy a contar a tres y vas a estar allí antes de entrar en la paz a ver qué percibís uno dos tres estás allí fíjate fíjate estoy con esa virgen muy bien es una virgen o es un ángel fíjate bien a ver si puedes definir lo perfecto tiene una túnica blanca con celeste y una mirada muy tierna es mujer mejor si es jovencita bien bien vos podés tener comunicación con ella fíjate si puedes comunicarte si leo la quisiera hablar con vos puedo tiene unos ojos grandes y me mira cómo sentís esa mirada es cariñosa es amorosa o no muy amorosa eso muy bien entonces fíjate a ver qué te responde si podés hablar con ella me dice que confía bien decime si decime decime no me habla no me lo dice bien entonces vos lo sentís en tu mente sí bien decile si podemos hacerle unas preguntas que puedan hacer preguntas no dice no pero baja la cabeza solo la pregunta es solo querer saber a qué se debe que tenés que pasar por esta experiencia o que programas esta experiencia de ser adoptada porque qué pasó antes en otra experiencia a ver si nos puede responder es por qué programas ser adoptada qué pasó antes es confuso no puedo identificar qué veo pero es un lugar oscuro te muestra algo como si es un lugar oscuro como gente que como un caos que permite que aparezca esa información no pasa nada fíjate así podemos averiguar esto es como un caos sí yo estoy como en un rincón sí con unos pantaloncitos por debajo de la rodilla sí tú es una niña no ajá qué sos soy un varoncito ajá bien soy un varón sí estoy como escondida ajá pero veo pero veo hay escondido pero veo el suelo es tierra hay madera sí sí como como si fuera un ranchito de más de tablas ajá bien qué más pasa allí no lo entiendo lo que lo que vos decime lo que venga a ver si si podemos ir deduciendo a ver vos estás ahí podés ver desde dónde estás pero estás como escondido sí sí y cuando cuando me decís podés ver me estás describiendo el lugar pero además que ves hay alguien más hay otras personas las es la no las puedo son como muy rápidos bueno fíjate despacio despacio deja que vaya viniendo deja que vaya viniendo de a poco como que hay un incendio afuera ajá como que hay un incendio afuera sí se ve el color naranja ajá ajá el reflejo de las llamas sí sí claro claro y vos estás solo ahí adentro sí hay como bolsa eh como como si fueron un donde guardan semillas ajá bien bien y entonces qué sucede ahí me dejaron ah bien ahí me dejaron quién te dejó una señora ajá me dejó me metió ahí sí ajá y quién es esa señora la conoces no me da confianza ajá bien y qué más que guarde silencio me dijo sí me hace la seña porque bien que guarde silencio sí y vos obedeces sí sí bien bien será que es mamá esa señora está embarazada está embarazada ajá la señora está embarazada sí sí y ella que hace sale de ahí sí bien y a mí me duele me duele la panza A mí me duele la panza, sentí como te duele la panza Sí ¿Y por qué te duele la panza? ¿Qué pasa? Como si estuviera herida Como si estuviera herida Herida la panza Sí Y fíjate, mírate, a ver qué ves Sangre Es un saizán Y qué tirió, tu alma sabe, qué tirió, qué te pasó Fue una sorpresa ¿Qué es lo que fue una sorpresa? Deja que venga la información Tranquila Ay, me duele Eso es en ti, sentí como te duele, sentílo Me duele todo lado izquierdo Ajá, sentílo, dejá que ya se te va a pasar, pero sentílo ahora ¿Qué es lo que fue una sorpresa? ¿Qué pasó? Como un gran golpe Ajá ¿Y qué fue ese golpe? ¿Quién te dio ese golpe? Fíjate bien Un hombre Ajá Ay, me duele Esperá que ya se te va a pasar Deja que aparezca ahora si terminamos con eso ¿Sí? Ah Un hombre te dio un golpe ¿Por qué? Ah ¿Por qué te dio el golpe? ¿Te quería matar? Sí, me quería sacar Ajá ¿Y quién es ese hombre? ¿Qué es tuyo ese hombre? No lo conozco Ah, bueno ¿Seguro no lo conoces? No le puedo ver la cara Trata de ubicarla Trata de ubicar su mirada A ver Trata de ubicarla Tiene un sombrero Eso, tiene un sombrero, sí Ah Como trabajador Ajá Está sudado Ajá Creo que tiene bigote Está oscuro Bien ¿Y qué pasó? ¿Qué estabas haciendo vos? Que el hombre vino y te dio ese golpe Escondida Escondido Ay, estoy Sí Como en Hecho un bollito Eso es ¿Y estabas ahí y vino y te dio un golpe? Me quiso sacar ¿Sacar de dónde? ¿De ahí? Sí Ajá Bien ¿Y la mirada? Mala Mala Fíjate Fíjate Tienes los ojos de él Ubica los ojos Sí Fíjate si reconoces Fíjate si reconoces a alguien de esta vida en esa mirada Los ojos de Eduardo Ajá Bien Pero Pero no se le parece No importa Los ojos Lo importante Sí Bien Son ojos claros Eso es Bien Sí Y entonces ¿Qué pasa cuando te da ese golpe? Me dobló para abajo Eso es Cuando decís Eduardo Te referís a tu papá adoptivo ¿No? Bien Perfecto Y entonces Sentí como te doblas para abajo Y ella me saca Ajá Ella te saca bien Y me esconde Eso es Ay me duele Espera un poquito Ya va a pasar Ella me saca Y me esconde ¿Sí? Cuando decís a ella ¿Quién es? ¿Quién es esa señora? Es la cara ¿Cómo? Es Carolina Ajá Ay me duele Ajá Carolina es tu mamá adoptiva Ah Sí Bien Y entonces Ella te saca Pero me deja Ay Sí No me ayuda Me deja y no me ayuda Bien ¿Y qué se va? Mi dolor es cada vez peor Sentí ese dolor Sentílo Sentílo Y avanza hasta que termine el dolor Hacia adelante Avanzá, avanzá, avanzá Como si avanzara La experiencia Hasta que el dolor cese Pasó Está pasando Está aflojando Bien Ahora que está aflojando Fíjate qué pasa con vos Con ese niño ¿Qué pasa con vos? Se quedó sola ¿Estás vivo? Me quedo solo Entonces Bien Estoy vivo Bien ¿Y qué pasa con ellos? Con este hombre Y con esta señora Hicieron estas acciones Para con vos ¿Se van y no aparecen más? Siguen juntos Ajá ¿Cómo lo sabes eso? Él va adelante y ella atrás Ajá ¿Y desde dónde lo mirás vos eso? Desde el lugar donde estoy Ajá ¿Qué pasó con el dolor? ¿Por qué paró? No paró Ajá Es más suave Bien Me duele Eso es ¿Y ese lugar donde estás qué es? ¿Es tu casa o es un lugar donde te metieron por el incendio así de...? De apuro ¿O no sabes que ese es el lugar? No sabes bien Y los ves alejarse a ellos Él va adelante y ella atrás Sí Bien ¿Y entonces qué pasa con vos? Sigo con Nora Eso es Bien Seguí Adelántate un poco más Como si pasara el tiempo Y fíjate qué pasa con vos Veo un pueblito Sí Humilde Pueblito humilde Sí Ajá No quedé bien ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mi peli? Sí Es un dolor muy grande Ajá Adentro Claro Un dolor muy grande adentro Claro Como que si me hubieran sacado algo adentro Ajá Bien ¿Cómo cuántos años tenés ahí? Diez, doce Ajá Bien Y entonces Con ese dolor En esa especie de pueblito Que ves humilde ¿Qué haces? ¿Alejos? Sí ¿Hacia dónde? Hacia una arboleda Ajá Verde Grande Bien Hay animales Ajá ¿Y qué haces? ¿Te quedas allí? ¿Lo seguís? Me abraza un animal Ajá Es como mi perro Ajá Sí El perro Me lame Sí La cara Ajá Ajá Pero yo estoy Débil Claro Sentí como estás débil Sentílo Sí Estoy cansada Hasta de día Claro Bien Y esta gente Que Eran ¿Eran tu mamá y tu papá? Entonces Este hombre Este hombre de bigotes Y esta señora ¿Eran tu papá y tu mamá? Como que me dejaron ahí Sí Pero que eran tuyos Como que me cuidaba Ajá Ahí se le daba pena Ajá Y a él No Un hombre duro Claro A él no Era duro Claro ¿Y ellos te habían cuidado Desde siempre? No ¿Y desde cuándo? Caminaba ¿Qué eras solo? Me lleva de la mano ¿Quién? Ella Ajá Ajá Cuatro años Cinco Ajá Más Me cuidaron Claro Pero y entonces Yo tengo que entender Que Había otra mamá Que pasó algo O Ella es tu mamá Fíjate bien eso Tu alma sabe Ajá 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 No me querían No me querían No me querían Me cuidaban Me cuidaban Ajá Ajá ¿Te cuidaban Desde siempre? No ¿Desde cuándo? Desde que caminaba Ajá Ajá ¿Y antes? Estoy en brazos Estoy en brazos De alguien Ay Bebé Ajá 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 Es una mujer grande Ajá Ajá Ay gorda Ajá Ajá Es así es mamá Ajá Ajá Capaz que sí Me mira con ternura Bien Cuando te mira Concéntrate en su mirada Ajá 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 ¿O no? Me parecen los ojos de Lautaro, pero no sé. Bien. ¿Y papá? Es un nombre muy grande. ¿De edad? Sí. ¿Y cómo te trataba él? ¿Cómo te trata ahí? Ay, mira. Eso es. Él me mira. Sentí cómo te mira. No me pueden tener. Ah, no me pueden tener. Claro. ¿Y quién te recuerda su mirada? ¿Quién te recuerda? Fíjate. Óscar. Ojos de tristeza. Bien. Sí, entonces. ¿Qué pasó? ¿Un día te dan a esta señora y a este señor de bigotes? Pero pasó un tiempo. Pasó un tiempo. Cuando ya podías caminar, te dieron. Sí. Claro. Bueno, sí. Entonces estás ahí. De nuevo. Con ese perro. En esa arboleda. Ya esto pasó. ¿Y qué sucede con vos de ahí en más? Tienes ese dolor. ¿Y qué pasa con él? Eso sí. ¿Y qué haces? ¿Qué pasa con vos? Ellos se fueron. El hombre de bigotes y la señora. Sí. ¿No te cuidaron más? No. Eso es. ¿Y qué haces entonces, un nene de esa edad? ¿Qué hiciste? Estoy comiendo una frutita del campo. Ajá. Con mi perro. Claro. Con el perro. Me duele. Sí, claro que te duele. Entonces avanza más. Como si avanzaras en el tiempo mucho más adelante. A ver qué pasa con vos. Soy alegre. ¿Qué pasó? Estoy en un pueblo. Ajá. ¿Ya creciste? Sí. ¿Cuántos años tenés? Como 12, 13. Ajá. Hago mandados. Hago mandados, sí. Me dan una manzana. Eso es. ¿No viste más a este señor de bigote y a la señora? No. Bien. Te abandonaron entonces. Bien. Entonces, deténete allí. Como si congelaras la imagen. ¿Sí? Y fíjate, hasta aquí, todo lo que me contaste, de toda esta vida como este chico. ¿Cuál es el momento más traumático de esta experiencia? Mi herida. Eso es mi herida. Muy bien. Y fíjate, ¿qué la provoca la herida? La mano del hombre. Ajá. La mano del hombre. Bien. Bien. Y fíjate, cuando te da ese es un golpe lo que te da. ¿Sí? Te lo da con su mano. Sí. Bien. Pero vuelve el dolor. Claro. Espera que ahora vamos a esperar un poquitito. Espera un poquitito. Fíjate. Entonces. Fíjate. Cuando ese hombre te da el golpe que te produce esa herida. ¿Qué le pasa a tu cuerpo hoy en ese momento? Un dolor muy grande, como que me arrancaran las vísceras. Ajá. Como que me arrancaran las vísceras. Ajá. Es muy fuerte el dolor. Claro. Y decime, cuando te da el golpe, mi dolor es tan grande que es como si te arrancaran las vísceras. Fíjate, ¿cuáles son tus reacciones emocionales? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís? No lo puedo entender. Claro. ¿Y qué te hace sentir? Odio. El odio en su mirada. Eso. ¿Y vos sentís odio también? Ah. No. No puedo casi respirar. Sí. ¿Y qué sentís? Pero no en el cuerpo. ¿Qué sentís en los sentimientos? ¿Qué palabra podrías decir de tu sentir? ¿Qué sentís para con él, para con la situación? Como que yo lo quería mucho y no puedo creer lo que me está haciendo. Claro. No se transformó. No se transformó. Claro. ¿Y qué pensás de todo esto que está pasando? ¿Cuál es tu pensamiento en ese momento? Que es una pesadilla. Que es una pesadilla. Bien. Y fíjate, algo importante. Todo esto que lo estás contando, cuando este hombre te pega y te produce ese dolor y esa herida. ¿Sí? ¿Sí? El dolor grande como que te arrancará las vísceras. ¿Sí? Que no lo podés entender. ¿Sí? Que vos lo querías y no podés creer lo que está haciendo. Y que pensás que eso es una pesadilla. Todo esto. ¿Cómo te está afectando en tu vida como Marcela? ¿Qué te produce? ¿Qué te hace hacer? Fíjate. No puedo confiar. Eso. ¿Y qué te impide? Relajarte. Eso. Me duele. Eso. Ya va a terminar. Ya va a terminar. Bien. Aguarda un segundo más. Voy a contar a tres. Sí. Recompañé. Y a la cuenta de tres vas a estar momentos antes de que te da el golpe y me vas a contar cuadro a cuadro, paso a paso, cómo fue lo que pasó para terminar con todo eso para siempre. Estás ahí. Uno, dos, tres. Adelante. Contame cómo fue el momento. Entró empurecido. Sí. Atacarme. Atacarme. Eso es. Entró enfurecido a atacarme. Sí. Y lo logró. Sin razón, ¿no? Sí. No había pasado nada previo. Siento como que algo hice, pero no sé qué. Bien. Me estaba escondiendo. Pero muy desproporcionado el castigo, digamos. Sí. Bien. Y entonces, ¿qué pasó? Está muy enojado. Eso. Está muy enojado. Sí. Entonces. caro, 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 lo quiere impedir, pero está embarazada. No, no puede. Claro. Esos golpes son fuertes. Claro. Bien. ¿Qué más sentís? Su mano ahora tiene sangre. Ajá. Eso es. Ay, su mirada de odio. Eso es. Sentí su mano como tiene sangre. Sentí esa mirada de odio. Mírala. Ay, tiene el puño cerrado. Claro. Bien. Y fíjate, ¿qué te pasa a vos emocionalmente? Con esto que me contaste. Que no lo podés creer. Como que, como que lo amaba. Sí. Mucho y... Oye, el tata. Ya termina. Me quiere quitar la vida. Claro. Realmente. Creo que me da por muerta. Me da por muerta. Sí. Bien. Por eso se va. Claro. Eso es. Muy bien. Claro, me había escondido. Ah, claro. En el granero. Claro. Sí, se van. Sí, se van y no los ves más. No, porque estoy como muerto para ellos. Sí, claro. Paso mucho ahí. Bien, pero no moriste ahí. No. Bien, entonces voy a contar a tres y a la cuenta de tres. Vas a avanzar en el tiempo hasta el momento de tu muerte en esa vida. O sea, cuando haya sido uno desenfocándote de dónde estás, dos, cesa el dolor, tres, salís de ese momento y entras al último momento de tu vida en esa experiencia. Entonces, fíjate, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa? Estoy acostado. Estoy acostado, sí. Soy viejito. Sí. Hay una puerta. Sí. Un cuarto chico. Sí. ¿Qué pasa con vos? Avanza, avanza, hasta el momento de morir. Estoy sola. Estoy sola, sí. ¿Y qué le pasa? Yo me abro la puerta. ¿Por qué miré la puerta? Espero que alguien entre. ¿Vivís solo? Se abre la puerta y hay una luz blanca. Ajá. Bien. Se abre la puerta y hay una luz blanca. Te da la puerta. Bien, ya te dejó secuela. Ah, te dejó el golpe secuela. Sí, y escúchame. ¿Qué le pasa a tu cuerpo mientras que vas partiendo? por fin llegó la hora bien entonces avanza bien está muerto ese cuerpo ya y dónde estamos cuando ese cuerpo está muerto saliendo por la puerta y fíjate antes de seguir por la puerta ahora ya vamos a la puerta pero cuál fue el tu último pensamiento con ese cerebro en esa vida hasta la vieja claro ahora vamos con la vida un cuerpo muy enfermo un cuerpo muy enfermo eso es lo que pensaste sí bien y por dónde salió el alma de tu cuerpo podés darte cuenta como que se desdobló bien fíjate antes de ir con la virgen algo importante ya dolor no hay más porque estás afuera del cuerpo ya todo eso está terminando pero fíjate algo importante fíjate para estar íntegro con toda la energía de tu alma fíjate si necesitas reclamarle energía a alguien de esa vida que te la haya quitado por alguna acción hacia vos eduardo bueno entonces vamos a reclamar la energía que te parece mejoró para siempre mejoró para siempre bien entonces vamos a pedirle al universo que nos conceda la gracia de que el fragmento de alma que animaba el cuerpo que hoy es eduardo pero era ese señor de bigotes en esa vida pueda hacerse presente delante tuyo para que vos puedas hablar con él y reclamarle la energía que te quitó con su acción de abandono de golpe de maltrato sí y fíjate a ver qué pasa es el fragmento de alma que animaba a ese hombre que te pegó el golpe y que supuestamente tenía que cuidarte bueno sus ojos con lágrimas eso es bien se siente un cobarde bien de si le reclama le decía de si le devolveme la energía que me gustaste con ese golpe y con haberme abandonado devolverme por favor la energía que me robaste con ese golpe ¿qué hace él? ¿se la devuelve? sí eso es bien y está con ojos con lágrimas en los ojos muchas eso es bien ¿lo perdonás a él por lo que hizo? me lastima sí, sí, claro pregúntale si está arrepentido sí bien sí, la virgen me dice que lo párvolo eso es bien me mira y me dice que sí muy bien muy bien muy bien yo te perdono eso es, muy bien por el daño que le hiciste eso es ¿podés ver qué pasa en él cuando le decís eso? ¿o no? baja la cabeza baja la cabeza bien se pone en cuclillas ajá no con las rodillas flexiona las rodillas ajá bien ¿qué te parece que espera? espero el perdón de alguien ¿será el perdón de la señora? no de él ¿de quién? él no se perdona ajá bien indicale que tiene que perdonarse que lo piense me hizo muchas cosas mal bien tienes que perdonarte eso es que se perdone que se dé tiempo y se perdone se equivocó bien dejémoslo con esa inquietud entonces dice que no controlaba su vida claro claro bien pero que se perdone insistir y entonces agradecemos al universo que nos haya concedido la gracia de este momento y empieza a encaminarte despedite de él con la satisfacción del perdón empieza a encaminarte hacia la puerta donde está la virgen y empieza a meterte en esa luz que me describías le doy la mano bien y fíjate qué pasa cuando te metes con la virgen en la luz te lleva con alguien más hay otros fíjate si te lleva con alguien volamos somos libres volamos somos libres y a dónde vamos a la luz a la luz y qué pasa en la luz fíjate todo eso ya terminó nada de eso ya te pertenece ya se acabó esa experiencia ya nada te duele de eso ya terminó y así en la luz qué pasa fíjate si ella sola se queda con vos preguntarle si te puede llevar con el consejo con tus guías o ella sola se queda con vos fíjate mi pecho se hace grande ajá debido a que sabes y hay amor por el amor claro eso es no entra tanto amor claro se queda conmigo sí me alienta a seguir y en algún momento programas lo que viene es decir entrar en la panza de esther y ser adoptados por carolina lo programas en algún momento o no te acuerdas sí cómo es eso estoy así sí y pienso 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 mucho muchas cosas ¿qué pensás? hay muchas cosas para elegir ajá ¿por qué elegís lo que elegiste? porque hay que hacerlo bien ajá ¿y lo programas con las almas de ellos también o no? ¿están ahí? no veo como opciones muchas opciones ajá ¿y alguien te indica algo? ¿o es todo elección propia? ajá esta niña sigue conmigo ajá ¿te dice algo? ¿le comentás vos? ¿te hace te transmite pensamientos? elegí esto ¿esto conviene más? ¿esto no? ¿te pregunta? ¿qué pasa con eso? no me acompaña ajá no interfiere bien no yo decido perfecto perfecto sé que quiero tener rublos ajá elegí juego con los rublos elegís lugar donde vas a a a nacer país circunstancias eso no 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 sí ajá ajá bien va a ser difícil claro pero crees que es necesario hacerlo bien sí ok muy bien entonces ¿cuánto tiempo estás? hay niños sí ajá y el lugar hay un lugar físico ¿cómo es el lugar? contame ¿qué hay? como una acuarela ajá bien ¿y ves algo más? ¿hay casas? ¿hay algo? ¿o no? árboles como como si estuviera una burbuja sí puedo ver todo ajá bien y mucho ¿podés darte cuenta si mucho el tiempo que estás ahí? ¿o no te das cuenta? no no hay tiempo bien bien entonces pero tengo que estar ahí ¿eh? sí claro hay un determinado una determinada cantidad de tiempo que tenés que estar ahí que no se puede medir pero tenés que estar ahí sí y tengo muchas opciones y tenés muchas opciones muy bien ¿alguna otra opción cuál es? estar con mis abuelos ajá y esa opción ¿vos podés ver cómo transcurriría? sí amorosa ajá bien bien entiendo es como que queda algo sin cerrar de la otra experiencia ¿no? sin terminar bien no puedo elegir la familia ¿cómo sería eso? el hijo el camino difícil ajá y eso te lo aconseja a alguien o vos tenace de vos misma sé que tengo que hacer claro es como una certeza interior digamos sí me va a dar dolores de cabeza bien muy bien entonces avanza avanza hacia el momento de la encarnación del cual vinimos originariamente hacia la panza de Esther tengo náusea eso es contame cómo entras a esa panza como repugnante me da dolor de estómago náusea ajá cuando entras ya está el feto ahí que me decías feo que veías al principio y cuando entras qué haces miro que mi burbuja cambia y en naranja y ya te quedas ahí adentro de la panza o no te quedas ahí bien bien fíjate una cosa desde allí voy a contar a tres y a la cuenta de tres fácil al momento que en otra existencia dio origen a lo que pasaba al principio de esta regresión donde te estabas ahogando y vas a estar allí nuevamente voy a contar a tres uno dos tres estás allí como esa mujer que se está ahogando sentido contame qué pasó por qué te estás ahogando es como un lago o un mar sí y qué pasó con vos qué sucedió veo la luna sí qué sucedió la pala flotando flotando de espaldas y bien que recordas que pasó en esa experiencia como llegaste a estar ahogándote qué pasó antes capaz que un barco eso es una mujer como de qué edad 21 bien y qué pasó que te caíste en barco qué pasó no lo sé tengo un dolor en la espalda en los pulmones por eso flotó claro tengo frío sentí ese frío sentí te voy a ayudar a que recuerdes contando a tres y vas a viajar al origen de cómo empezó esa experiencia que te llevó a terminar ahí 123 estás allí tu alma sabe cómo comenzó esto es un viaje tengo que ir al baño y ahora bien entonces lentamente va a ser retornando a tu conciencia habitual sí abriendo lentamente los ojos saliendo de la experiencia y vas a ir hasta el baño y vas a volver tranquilamente y seguimos despacito levantarte cuidado el micrófono y en ahí me escuchas bien vos bien entonces lentamente contando a tres vas a ir retornando a la experiencia en la que estabas cuando te diste cuenta que era un viaje 1 es un viaje 2 que termina con que te estás ahogando y vamos a ver qué pasó 3 estás allí qué más recordas es un viaje y que más hay militares sí hay militares sí pozo militar no bien y qué pasa caes del barco te tiran que lo que sucede soy enfermera bien soy enfermera y entonces qué pasó que terminaste en el agua vamos a atacar bien hay más barcos y que bombardearon a tocar y se hunde el barco tuyo y se hunde el barco tuyo como cae el agua el agua bien y qué pasa no sabías nadar no me gusta el agua en la noche no es de noche claro bien y contame qué va pasando cuando caes al agua estás ahí me alejo porque creo que el barco se va a hundir ajá sí entonces trago agua y se sentí como traves agua y entonces qué pasó no traves agua tengo que encontrar la carne y si podés o no podés o no podés cuesta a podés en marcha pero te estuviste ahogando si se sentí sentí volvié hacia atrás y sentí como te estás ahogando ¿qué pasa cuando te estás ahogando? eso es eso es eso es eso es sentí como entra el agua que le pasa al cuerpo cuando te estás ahogando ay tengo miedo eso es me voy a morir eso es y qué emociones tenés qué sentís miedo eso es y qué pensás en ese momento cuál es el frío sí sí qué más que tengo pocas probabilidades eso es estoy aturdido bien me duele la cabeza sí eso es sentí todo eso estoy cansada eso estoy cansada sí eso es sentí todo eso veo la luna sí sí bien y qué hace que te salves dónde estás ajá y por qué tenés algo que te hace flotar no me puse el panza arriba ah está bien eso es bien y te rescatan luego oh pasa mucho tiempo pasa mucho tiempo sí sobrevivís sí me sacan eso es bien y fíjate este momento que pasaste ahí ajá qué crees que te produce que te hace hacer en tu vida como Marcela con todo este momento que te pasó podés identificar algo sí quiero salvar vida ajá y esto te impide que puedas hacer algo esta situación que te pasó allí era confiada y entonces te impide algo hoy yo me caí de ahí arriba ajá que algo pego sí me golpeó acá por abajo del brazo sí ay me sacó el aire eso sentí como te golpeó abajo del brazo te sacó el aire eso y después estaba dentro del agua y no podía respirar claro sentí todo eso tragué agua mucha agua eso es eso es no ay no puedo nadar claro yo sé nadar no puedo estoy golpeada claro está salada el agua eso sentí eso sentí el gusto del agua como tragaste agua eso es muy bien muy bien entonces entonces me pongo panza arriba ajá y ahí así puedo flotar puede flotar muy bien muy bien y respiro muy mal eso es sentí como respiraba muy mal eso respiro muy mal porque el golpe fue muy fuerte claro bien bien entonces ahora avanza al momento de tu muerte en esa vida como enfermera y contame qué sucede lo espero ¿cómo? lo espero ¿esperás el momento de la muerte? no ¿a quién esperás? a mí era en amor no regreso ajá ¿por qué? ¿qué pasó? fue a la guerra ¿y él regresa? ¿viene? no no bien cuando puedo voy a la sierra a ver a ver si viene bien ahí espero eso es avanza más avanza hacia el momento de morir en una caja sí ¿qué es eso? recuerda ¿qué son esos recuerdos? cosas que puedo tocar ¿alguna en especial? una flor de lis una flor de lis sí bien ¿seguí? ¿seguí muy mal? sí seguí avanza 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 hasta el final miro mitad sí ¿y entonces? siento siento como una burbujita ¿ya está fuera del cuerpo? no, está adentro ¿y qué pasa con vos? ahí ahí me quedo ¿cómo es eso? esa burbujita sí ¿dónde está esa burbujita? acá en centro el pecho bien bien pero el cuerpo de esa enfermera ya murió ¿sí? sí bien y cuando saliste del cuerpo no, está ahí dentro de la burbujita ajá y estás adentro del cuerpo de la enfermera todavía sí bien entonces vamos a ayudarte a ir a la luz sí porque ya no es necesario que estés allí porque todo eso ya terminó el cuerpo de ella ya murió y ya nada de eso te pertenece si ya no tenés por qué estar allí ¿por qué te quedaste allí? porque lo espero ahí ajá claro claro espero que venga claro bien ya te vas a encontrar con él en algún otro momento ahora es momento de ir a la luz salir de ese cuerpo claro es necesario esperar porque ese cuerpo está muerto sí y entonces mira hacia arriba desenfocarte del cuerpo seguramente vas a ver en algún lugar una espiral de luz o una luz y salir del cuerpo y dirígite hacia salud fíjate no me quería ir claro que no te quería si estabas esperando a ese amor quién era ese amor Oscar ah ah claro Oscar bien 40 años las pere claro 40 sí bien soy grande bien seguí entonces andate hacia la luz ya todo eso terminó entró una de luz eso andá andá hacia allí y quédate allí en la luz sí todo eso ya terminó nada de eso te pertenece quédate allí en la luz sí llegaste a la luz bien cómo se siente ahí viene bien Oscar sí ah bueno entonces encontrate con él es como transparente eso bien darle un abrazo allí y reconfortate de estar con él allí ahí pueden estar sin ninguna restricción sin ningún problema eso disfruta de eso sí eso eso bien quédate allí en la luz el fragmento de alma que animaba ese cuerpo de la enfermera y allí estás disfrutando con él sí y ahora gracias gracias gracias